Presentamos Entrevista Uno de los motivos de mi visita a la ciudad de Cuenca Constituye la posesión de nuestra nueva coordinadora zonal Nuestra nueva delegada de la Defensoría del Pueblo aquí en Cuenca La doctora Verónica Aguirre Doctor, ¿con qué se encontró? Porque usted tiene más o menos un mes en el cargo ¿Con qué se encontró en la Defensoría del Pueblo? ¿Qué carpetas pendientes hay? ¿Qué temas pendientes hay? Efectivamente, Javier, bueno, estamos en menos de un mes en el cargo Estamos al frente de la Defensoría del Pueblo Y hay algunos temas que son de importancia De mucha relevancia para el país Uno de ellos, obviamente, es el que tiene que ver con el tema de las cárceles en el país La situación de las Fuerzas Armadas Para el control de la seguridad El tema de los niños, niñas y adolescentes El tema de los abusos sexuales que se están dando Y que escuchamos incensantemente las noticias El tema de violencia, seguridad El tema de la afectación de derechos de los trabajadores Caso Furukawa En definitiva, son algunos temas que preocupan a la Institución Nacional de Derechos Humanos Sobre todo porque constituyen una vulneración Que tenemos que, primero, acudir ante las autoridades públicas Para conseguir su cese de este tipo de violencias Y, obviamente, también el tema de la reparación Ahora, ¿cómo logramos proteger esos derechos? Mire, Javier, la política de la Defensoría del Pueblo Es una política, en primer lugar, de prevención De la educación, promoción, de educación Creemos que uno de los aspectos fundamentales en este proceso Tiene que partir de la mano de una de educación Capacitación, formación A niños, niñas, adolescentes Estudiantes universitarios Al sector campesino Al sector del trabajador En definitiva, porque solamente Conociendo los derechos de las personas Podemos tener un efecto De consolidación De empoderamiento de los derechos Y de esa manera, el que conoce Puede defender sus derechos ¿Y es lo que ha faltado? ¿Ese conocimiento de los derechos? Completamente Yo creo que esa ha sido una de las tareas Pendientes de la Defensoría del Pueblo ¿Por eso el tema de la educación, doctora, entonces? Efectivamente Para nosotros va a ser un tema prioritario Esto no se resuelve solamente Con presentación de acciones jurisdiccionales Que es una acción Obviamente de protección Tutelar Esto también Y debemos sembrar El tema de la formación De la educación Afectos de que podamos Los ciudadanos conocer Cuáles son nuestros derechos Y en función de eso Exigir su debido cumplimiento ¿Quedan algunos casos pendientes? Cuando usted llegó a la oficina De la Defensoría ¿Hay algunos casos ahí pendientes? Muchísimos Muchísimos casos pendientes ¿Y por qué no se hizo el trámite necesario? O el seguimiento necesario ¿Sabe usted por qué? Bueno Me imagino que hubieron Demasiados temas pendientes Por el periodo corto Que tuvo la administración anterior Transitoria encargada Pero ahora Que estamos Para cinco años Podemos programar Todas nuestras tareas En función del corto Del mediano Y de largo plazo Lo importante de todo esto Es que la institución Tenga una destacada presencia En el país En temas de derechos humanos Y junto con las autoridades Garantizarle a la población A la ciudadanía El ejercicio real Y efectivo De sus derechos fundamentales Mi estimado Javier ¿Tiene algunos ejes Planteados Doctor Carrión? Sí, por supuesto Uno de ellos Como le acabo de señalar Tiene que ver con la educación Pero el otro también Indudablemente Tiene que relacionarse Con la protección Con la tutela Que la Defensoría del Pueblo Por disposición Constitucional y legal Debe cumplirlo Y uno de ellos Es activar Las acciones jurisdiccionales Que vayan en protección De los derechos fundamentales Sobre eso Tenemos una ingente Cantidad de acciones Que vamos a presentar Que todas van orientadas A reparar A proteger Los derechos de las personas Pero sobre todo A exigir de la autoridad pública El debido reconocimiento Y protección Se va a reunir Con otros funcionarios De otras dependencias públicas Por este tema Sí, uno de los pilares Fundamentales De la Defensoría del Pueblo Es que esto no se entiende Nuestra actividad No se entendería Si esto no se correlaciona Se coordina Con las autoridades De las instituciones públicas Tanto del gobierno central Como de los gobiernos seccionales Creemos Y en eso tenemos Una convicción profunda De que si las autoridades seccionales Y las autoridades nacionales No están involucradas En un tema De derechos fundamentales Por supuesto No pasarán más allá De un simple postulado teórico Y ese es Uno de nuestros objetivos Pasar de la teoría A la práctica ¿Qué quiere decir eso? Que el ejercicio De los derechos fundamentales Sea una realidad Del escritorio A la realidad Exactamente Y ese es otro De los temas Yo creo que Sí, porque muchos Han sido funcionarios Detrás del escritorio Y ahí ha muerto el tema Lamentablemente Esa es una política Que se ha venido dando A nivel país ¿Vas aún en una dependencia Como esta doctor? Perdón que lo haya interrumpido No, no se preocupe Efectivamente O sea, a la final Creo que uno de los temas Pendientes Es que los funcionarios Nos convertimos En funcionarios de escritorio Y estamos completamente Desconectados De una realidad Que es completamente Distinta A la que diseñamos O a la que prevemos En una mesa En una sala de reuniones Tenemos que estar El día a día Con la gente Con la ciudadanía Con el pueblo ecuatoriano Y de esa manera Saber sus necesidades Saber cuáles son Los problemas Que se presentan En el día a día Respecto de sus derechos Y obviamente Con las autoridades públicas Coordinar para que se solucionen Se amparen Y como digo Se protejan estos derechos Ahora, cuando hablaba usted Entre los temas fundamentales Que están ahí pendientes Este tema de las cárceles Sin duda Preocupante Por el hacinamiento Lo señalaba Hace un par de días O el día de ayer El propio vicepresidente De la república ¿Cómo logramos ahí Ese sistema Mejorarlo? No sé El tema de las cárceles Del sistema De rehabilitación social Es uno de los temas Más delicados Y preocupantes Que se está presentando Esto no es de ahora Ya venimos con un proceso De sobrepoblación carcelaria De más del 40% De la capacidad instalada De los centros de rehabilitación Creo que en redes sociales Hemos quedado estupefactos Frente a ese nivel De violencia Y inseguridad Que se viven Al interior de las cárceles Y que obviamente Los guías penitenciarios No están en la capacidad Ni de controlar Mucho menos de prevenir Cuando es obligación Del estado Generar un tema De seguridad Y obviamente De evitar Que se cometan Este tipo de delitos Que atenten contra la vida En ese aspecto Hemos solicitado Al doctor Ernesto Pazmiño Que es el director O el secretario nacional De rehabilitación social Que primero convoque A un consejo De rehabilitación social Del que de la defensoría Del pueblo Forma parte Con la finalidad De declarar El estado de emergencia De las cárceles Y de esa manera Arbitrar medidas Que vayan En procura De garantizar La seguridad Por supuesto Pero evitar Este tipo De violencia Que se está produciendo Pero parece Que se le va De las manos El manejo De las cárceles En el país Esto no es De cuestión De declaraciones Es cuestión De acciones Y entonces Si es que no se hace Nada Porque en lo que va Del año Van más de 30 muertos Tampoco es así Exactamente Esa creo que es Una de las preocupaciones Y justamente El vicepresidente De la república Se ha manifestado En el tema De que las fuerzas armadas Controren el perímetro De seguridad externo Y creo que esa es Una medida adecuada ¿A qué habría que hacer Una puntualización O diferenciación? Las fuerzas armadas Cuando la propuesta Inicial del gobierno Era que empiecen A patrullar las calles Algo que la defensoría Del pueblo Estaba en contra De esta medida Porque eso genera Mayor inseguridad ¿En qué sentido? De que se puede O existe Un mayor riesgo Exponencial Del tema De los derechos humanos Pero en temas Muy puntuales Como garantizar La seguridad externa De los centros De rehabilitación social Para tener mayores Controles de armas De drogas En definitiva Yo creo que esa es Una medida Que ayuda A la seguridad De las cárceles Y al interior Por supuesto Ya es una tarea conjunta De la Policía Nacional Con los guías penitenciarios Y lo otro Es sanear Desde el punto de vista De la transparencia La lealtad Del guía penitenciario Para no dejarse Sobornar O recibir sobornos E impedir Que entren armas Porque hay que ser Claros en esto Doctor Efectivamente En eso comparto Con usted Javier Uno de los temas Cruciales Y que debemos Iniciar una cruzada Nacional Internacional Es el tema De la corrupción En todos los niveles No solamente Una corrupción De tipo económica Sino corrupción De tipo administrativa Que afecta La vigencia De los derechos humanos No olvidemos Javier Que cuando hablamos De temas de corrupción No es solamente Una cantidad de dinero Que se ha llevado A ciertos funcionarios Públicos Corruptos Sino que esa cantidad De dinero Afecta El desarrollo Y la implementación De políticas Que bien podrían servir Para garantizar Temas de derechos Y ese Ese es un tema Fundamental Que el gobierno Nacional Debe incidir Lo está haciendo Con esta comisión Internacional Esperemos que tenga Los resultados esperados El país Lo demanda El país Lo necesita Porque no podemos Vivir en un estado Completo De descomposición social Prioridad a uno Yo creo que es el tema De las cárceles Para usted doctor Por supuesto Las cárceles Y efectivamente Hay muchos temas Que son prioridades Dentro de la agenda Y que tienen que ver Con el tema De garantía De los derechos Fundamentales Pero si no cambiamos Ese sistema No logramos nada Por eso es que Lo que usted plantea Esta reunión De algunas dependencias Para lograr un cambio O mejorar el sistema Debe ser lo antes posible Estamos exigiendo Que sea inmediatamente Porque este consejo De rehabilitación social Lo integran Varias instituciones Del estado Que están inmersas En el tema De los centros De rehabilitación social Y como digo Son medidas Que deben Aplicarse De forma inmediata A efectos De evitar Esta ola De violencia Y de inseguridad Que se está viviendo En las cárceles Del país Le vamos a tomar La palabra A doctor Carrión En el buen sentido De la palabra En el sentido También de que Es un mes Que tiene usted Que tiene usted En este cargo Pero que Todos los ejes Que se ha planteado Y de los aspectos Que tiene que resolver Se haga con El camino Que necesita el país En diferentes áreas Ese es nuestro compromiso Javier Y justamente Nuestra función Nuestra presencia En la defensoría Del pueblo Y la visita Que también estamos Realizando A las diversas provincias Al territorio Como tal Confirma aquello De que queremos Estar cerca De las personas Conocer obviamente Los problemas Que se están viviendo A nivel territorial Y de esa forma Como digo E insisto Siempre en conjunto Con las autoridades públicas Arbitrar las medidas Necesarias Para garantizar Este respeto A los derechos Doctor quiero agradecerle Por haber estado Con nosotros Esta mañana Buen día Gracias a usted Doctor Freddy Carrión Quien es director O defensor Del pueblo De nuestro país Hay algunos ejes Que tiene que manejar Vamos a hacer La pausa Son las 7 de la mañana Con 19 minutos Al regreso Fernández Estaré dialogando Con la asambleísta De Creo Rina Campa